muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo este día voy a hacer un vídeo un poco especial ya que tengo esta entrega que recibí la cual contiene 24 colores mape unos colores de mape los cuales son unos yo he visto bastantes vídeos de que son lápices de buena calidad de que para hacer lápices escolares se combinan y se difuminan bastante bien y lo que voy a hacer es de que voy a hacer lo que me dijo este suscriptor el cual les voy a dejar aquí y espero de que él pueda ver este vídeo también él me dijo de que hiciera a una planta una planta de lanzaguisantes con lápices de color mape estos colores que tengo en las manos y que utilizar una caja de 12 lo que voy a hacer yo es de que voy a sacar los 12 colores que tiene la caja de 12 valga la redundancia y voy a hacer mi dibujo con esos 12 colores esperando que les guste y sin más preámbulos vamos al dibujo aquí les presento una imagen en la que tengo una comparativa con los lápices carioca y con los lápices de color mape y bajo mi punto de vista los lápices de color mape tienen colores más vivo y además de eso se mezclan mucho mejor y si ustedes han utilizado ambos cosa que sería bastante rara ya de que los lápices de color carioca se venden más que todo en españa y los lápices de color mape se venden en américa latina los lápices de color mape son mucho más suaves bajo mi punto de vista pero antes de comenzar el dibujo déjenme mostrarle la presentación de los colores disculpen que no lo hice antes de m como ven vienen en una bandeja como vienen los prisma color sólo de que es un poquito más más blanda y es de color blanco y como ven los colores son bastante bonitos no se puede pedir más a pesar de tener sólo 24 colores cuenta con una gama bastante bonita tiene color rosa tiene color piel de que es bastante útil y la verdad es que también la madera para hacer lápices escolares se ve bastante bien son de son triangulares no son no tienen la forma hexagonal a la cual estamos acostumbrados mucho de nosotros o redonda tienen esta forma triangular de que supuestamente son hechos así para que uno pueda agarrarlos con más facilidad ayuda bastante el agarre y aquí tengo ya los 12 colores que tiene la caja de 12 veamos el resultado de mi dibujo con estos lápices de color comencé este dibujo utilizando un lápiz h el cual es mi lápiz favorito para bocetear y comencé a trazar todas las líneas y por suerte estos dibujos son bastante fáciles y entonces ya cuando estaba seguro de que tenía todas las estructuras y todas las líneas que necesitaba marqué todo todas las líneas con marcadores sharp y utilicen un marcador sharp y de color verde oscuro y también utilice un marcador sharp y de color negro una vez que había marcado todas las líneas comencé a utilizar los lápices de color y la verdad es que no quise usar ninguna base porque quería usar solamente los lápices de color los 12 lápices de color que aparte anteriormente y entonces comencé a mezclarlos y la verdad que quedé fascinado se mezclaron bastante bien y ya que sólo tenía dos colores verdes tenía un verde oscuro y un verde claro entonces decidí utilizar el color complementario del color verde para agregar sombra para agregar la parte más oscura y utilice un color café un color marrón que era que tenía un toque de rojizo y como el color complementario del color verde es el color rojo entonces en la parte de la sombra comencé a agregar con suavidad este color para agregar la sombra después utilice el color verde oscuro y para llegar hacia la luz utilice un color verde claro que lo utilicen como un color de transición y para agregar la luz utilice un color amarillo algo que tienen que tener en cuenta cuando usan estos lápices de color es de que tienen que ser pacientes con todos los lápices de color tienen que ser pacientes si quieren conseguir un buen difuminado si quieren conseguir de que los colores se mezclen de la manera correcta pero cuando hablamos de lápices de color escolares tenemos que tener más paciencia y tenemos que tener más cuidado algo que les puedo recomendar cuando utilizan lápices de color duros o lápices de colores escolares que no se mezclan bastante bien es de que usen movimientos circulares y de que intenten poner un poco de presión en las partes de la sombra y cuando vayan llegando a la luz utilicen menos presión y después cambien de color utilicen su color de transición hasta llegar a la luz y para finalizar el dibujo ya cuando tenía todo el dibujo coloreado le quise agregar un fondo con el color complementario el color complementario del verde como les dije anteriormente el color rojo y entonces decidí poner un fondo con este color antes que después de intercambio coloreado después le quisecussion en el dibujo y entonces después de pasar todo mi marcador rojo en el alrededor del de mi dibujo entonces utilicé un color café después utilicé un color rollo y un color naranja para agregar un difuminado y prácticamente eso fue todo y les quiero pedir disculpas también porque se reflejo un poco de luz en el dibujo por eso es de que a veces se ve de esta manera pero al final el resultado me gustó y lo que puedo decir de estos lápices de colores de que son geniales para el precio que tienen tienen muy buena calidad los recomiendo sin ninguna duda y si ustedes los utilizan de manera correcta si son muy pacientes si se toman el tiempo para mezclarlos van a tener resultados muy buenos estos lápices son bastante suaves cuando los comparas con otros lápices escolares y aquí está chicos el resultado final de mi dibujo esperando que les haya gustado la verdad es de que estos lápices de color a pesar de ser escolares para mí tienen una muy buena calidad quiero decir de qué sólo gaste un aproximado de 3 euros y sólo utilicé 7 colores para hacer este dibujo y pueden ver de qué resultado para hacer lápices escolares es bastante bueno me gusta mucho de que puedes poner bastantes capas y los colores se mezclan bastante bien y como les digo son colores escolares de que yo les recomiendo al 100% y bueno eso fue todo chicos espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse dejar su like activen la campanita para que le lleguen las notificaciones de mis vídeos y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto